Más para el canal, que bueno, sería saltando por aquí y quedándote en... no sé, en una roca aquí invisible, yo qué sé. Entonces, a ver, es quedándote ahí, está bastante bien para jugar al escondite y campear por esta zona. Espero que os haya gustado, like, favoritos y suscribiros para más. Adiós.